En el refugio 11 y 20 de la mañana y vamos a hablar de salud cardiovascular en este ciclo de notas de Cardiocentro Específicamente concentrándonos en la tecnología Hoy hablamos precisamente de algunos oficios que van quedando de lado Y la tecnología tiene todo que ver en esto, ¿no? Y también en nuevos nichos profesionales que se abren En la actualidad hay una serie de estudios de imagen Que permiten de manera no invasiva ver el corazón en detalle y ver las arterias coronarias Y bueno, para conocer sobre las técnicas disponibles hoy Nos acompaña la doctora Natalia Lluberas Cardióloga especialista en imagenología cardiovascular de Cardiocentro de la Asociación Española Natalia, bienvenida, buen día Muchas gracias A ver, ya que vos estás especializada en esto, ¿no? Primero, empecemos a hablar de la tecnología Que la tecnología de hoy no es la misma de hace un año ni hace 10, mucho menos, ¿no? ¿Cómo ha avanzado en los últimos tiempos la imaginología cardíaca? Bueno, la imaginología general tuvo un boom de tecnología que tenemos disponible Y la cardiológica en particular acompaña ese boom a nivel mundial Entonces pasamos de tener la placa de tórax y alguna cosilla más Hasta pasar al ecocardiograma con todas sus modalidades nuevas Que incluyen, nada, verlo en 2D, en 3D Hacer análisis de cómo se mueve el corazón y las paredes del corazón de forma más específica Pasamos a tener con la tomografía Poder ver las arterias del corazón en movimiento Cosa que hace 15 años no podíamos hacer Y cada vez lo podemos hacer mejor, con mejor resolución Y pasamos a tener la resonancia cardíaca Que es ver el detalle del corazón Para explicarnos, por ejemplo, por qué tenemos alguna determinada enfermedad en el corazón Podemos tratarla o no O sea, muchos beneficios Vamos a analizarlos por partes, ¿no? La ecocardiografía, que capaz que es el estudio más común De los estudios de imagen, ¿no? ¿Cómo ha ido evolucionando esta tecnología? ¿Y cuáles son las posibilidades que ofrece hoy? Ahí va, lo que ofrece Pasamos de tener el modo M, que se llama Es un modo viejo de ver el movimiento de la pared de forma lineal A pasarlo a ver en 2D Entonces vemos el corazón en 2D Con el análisis de la función del corazón De las válvulas De las cavidades derechas, izquierdas De la membrana que envuelve el corazón Ahora a verlo en 3D Como vemos a los bebés en la panza Bueno, lo mismo podemos hacer con el corazón ¿Y eso qué posibilidades te ofrece? La posibilidad que te ofrece es que En determinadas enfermedades Somos mucho mejores en diagnosticar Lo que está pasando verdaderamente Y por ejemplo, en la enfermedad de la válvula mitral Cuando los cirujanos operan Es muy bueno contar con un ecocardiograma 3D Porque podemos ver Bueno, esta válvula tiene determinada enfermedad Y la podemos reparar en vez de sustituirlo Lo cual el paciente quizá, el cirujano la repara Y se evita una prótesis allí adentro Con el 3D podemos valorar mucho mejor Lo que son determinadas situaciones clínicas Y la tomografía Uno de los estudios que se hace con esa tecnología Es el score de calcio Exactamente Varias veces A ver, recordemos que es ¿Y quiénes deberían hacerse ese estudio? Ahí está Está bueno porque Hace 15 días fue la reunión anual De la Sociedad Norteamericana del Corazón Y ahí se presentaron las nuevas pautas De tratamiento del colesterol elevado De las islipemias Y por primera vez en el mundo A pesar de que el score de calcio Tiene más de 20 años de evidencias Que se fue acumulando Está incluido el score de calcio En las recomendaciones Para hacerle a los PAS A las personas que no tienen síntomas Y que queremos estratificar el riesgo Y tenemos dudas en que Si hay que tratar o no Una islipemia levemente aumentada O sea, si vos tenés colesterol alto O medio ahí border O estás en un riesgo intermedio de eventos O sea, nosotros podemos Al paciente A una persona A cualquier persona Le podemos decir Vos tenés tanta probabilidad De tener algún evento O sea, algún infarto De morirte por el corazón En los próximos 10 años Lo podemos analizar Por los factores de riesgo tradicionales Porque Tenés determinado sexo Tenés determinada edad Fumás o no fumás Tenés colesterol o no Tenés hipertensión o no Tenés diabetes o no Pero en algunos pacientes En las personas Que tienen un riesgo intermedio Es tan amplio Esa cantidad de personas Que podemos mejorar Esa predicción de riesgo Con un score de calcio Recordemos que hace el score de calcio El score de calcio Lo que hace es Ver si hay calcio En las arterias del corazón Y además cuantificarlo Y si ve calcio ¿Qué significa encontrar calcio? Que significa Que en la pared De la arteria del corazón De las coronarias Ya hay enfermedad Entonces si ya hay enfermedad Si ya tenemos ese depósito Es que hubo colesterol depositado Que se cicatrizó Y generó ese calcio Ah, el calcio es la consecuencia De la lesión que se genera En la arteria Exactamente Es como una cicatriz Que quedó ahí Y ahí se mide la cantidad De calcio que tenés Se mide Nos da un número Si buscás en las redes sociales El hashtag El poder de cero En el score de calcio Vas a encontrar Muchísima información En inglés The power of cero Vas a encontrar Mucha información Sobre el beneficio De tener un score de calcio Cero O sea, cero ¿Qué quiere decir? Que no hay calcio No hubo lesiones Entonces No tenés calcio En las coronarias La probabilidad De que tengas un infarto O de que tengas Una muerte De causa cardíaca En los próximos 10 años Que es hablar bastante Es muy baja Es casi cero ¿Y cuánto sería Un score de calcio Preocupante? Bueno Preocupante Preocupante Por ejemplo En estas pautas Ya cuando tenés Más de 100 de score El tratamiento Con medicamentos Para disminuir El colesterol Está súper indicado Ahora Ahora No es lo mismo Que una persona De 75 años Tenga 100 A que una persona De 40 años Tenga 100 Ahí es mucho peor O sea Si una persona joven Tiene calcio Ahí el tratamiento Es aún Más estricto Con Más medicación Para disminuir Más el colesterol Bien Esa es la importancia Entonces Y la utilidad Del score de calcio Esa es Otra tecnología Es la resonancia Magnética Cardiovascular ¿Qué diferencia tiene Con la tomografía Y para qué se usa? Ahí va Nosotros usamos La tomografía Para ver El score de calcio Como dijimos O para ver las coronarias En el caso Hay que seguirlos Porque las reintervenciones Vienen muy de la mano A de cómo va Remodelándose Ese corazón Entonces Una resonancia Que es un estudio Que no irradia además Y que es muy objetivo Para valorar función Y volúmenes Está más que indicada En las personas Que tienen corazón grande Y no se conoce La causa La resonancia Te permite Determinar Diferentes causas O etiologías De los diferentes tipos De enfermedad cardíaca O cardiopatías Allí está indicada La resonancia También Hoy hablamos Bueno De todas Estas posibilidades Estos instrumentos Y tecnologías Para ver por ejemplo Cómo están las arterias Ahora Muchas veces vemos Que a una persona Se le hace un cateterismo Para ver cómo está Claro Ahí sí estamos hablando De una técnica invasiva ¿Se puede decir Que en el futuro En la medida Que se siga avanzando Bueno ¿Se podrían sustituir Los cateterismos Por este tipo De técnicas Por ejemplo Tomografía coronaria Lo que va a pasar Probablemente Es que Cateterismos Se van a seguir haciendo Porque los pacientes Que necesitan tratamientos Por ejemplo Con angioplastia Van a necesitar Un cateterismo Ahora ¿Qué va a pasar? Vamos a tener Menos pacientes Que van a ir Hacia un cateterismo Y que ese cateterismo Sea normal ¿Por qué? Porque antes Tenemos la tomografía La tomografía coronaria Es excelente Para descartar Enfermedad coronaria Cuando hacemos el estudio Por ejemplo Un paciente Tiene unos síntomas Medios atípicos Le duele el pecho Pero no es muy claro Tiene estudios Por ejemplo Una ergometría U otro estudio De evaluación De isquemia Que no No tiene una isquemia Muy extensa Que es leve O que hay discordancias Uno es positivo Otro es negativo La persona sigue Con síntomas No muy claros La tomografía Es excelente Para ver Enfermedad coronaria Y descartarla Si no tiene Enfermedad coronaria Tranquilos No hay que hacer Ningún cateterismo Después ¿Y el cateterismo Cuando se hace entonces? En los eventos agudos Por ejemplo Ustedes estuvieran Hablando de infarto Ahí está Más que indicado Porque hacemos tratamiento De la arteria ocluida Porque se hace la angioplastia Porque se hace la angioplastia O cuando tenemos Alta sospecha Para explorar Para explorar Yo pondría Vamos a hacer la tomografía Si tengo mucha alta sospecha De que hay enfermedad coronaria importante Ahí sí está indicado el cateterismo ¿Por qué? Porque ese paciente Tiene alta probabilidad De tener enfermedad coronaria ¿Se puede coordinar Para hacerse estos estudios De los que estamos hablando? ¿O se necesita Pase de un cardiólogo? Ahí va Lo que tenemos que tener en cuenta Es que en el Cardiocentro Nosotros podemos Tenemos la posibilidad De hacer una consulta De segunda opinión De segunda opinión médica Sobre un tratamiento Sobre una cirugía Sobre un cateterismo Pero en los estudios Imágenes en particular También sobre una imagen particular Sobre si tengo que o no Hacerme algún otro tipo de estudio Si me es beneficioso Hacerme un score de calcio ¿No? Entonces eso Es un Un buen lugar Para sacarnos nuestras dudas Bueno Las personas directamente Pueden coordinar Y hacerse los estudios Y ahí las asociarán Mirá, no Esto la verdad No está indicado Tu caso es necesario O sí O te conviene este Y no este Exactamente Una dice Gracias a un ecocardio Me descubrieron Insuficiencia válvula mitral Exacto Muy bueno Me atiendo en la española Tengo 57 años Dice Teresa de Buceo Muy bien Bueno Recordemos que el Cardiocentro De la Asociación Española Se dedica al diagnóstico Y tratamiento De las enfermedades cardiovasculares Entre sus servicios Incluye hemodinamia Y cardiología intervencionista Cirugía cardíaca Electrofisiología Y estimulación cardíaca Imagenología cardíaca Y diagnóstico Y tratamiento endovascular Y pueden conocer Y pueden conocer Todos los servicios Y procedimientos Que realiza Cardiocentro En su web Que es www.cardiocentro.uy Bueno También están en Facebook Y por consultas Pueden llamar Al 1920 7777 Bueno Natalia Muchas gracias Por esta información De tanta utilidad Por favor Muchas gracias a ustedes La doctora Natalia Lluberas Cardióloga especialista En imaginología Cardiovascular De Cardiocentro Vamos a la tanda Y seguimos poniendo Las cosas en su sitio Y seguimos poniendo